¡Gol! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me lleva, me lleva! ¡Grande! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Galito! ¡Bien! ¡Aguien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Pepé! ¡Pepé! ¡Muchas ganas! ¡No! ¡Bien! ¡Gol! ¡yt! Y ganó a ustedes en sus puntos en finales ¿no? ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Gracias.